en conmemoración ayer del 160 aniversario de la gesta restauradora de 1863 por medio de la cual las tropas dominicanas comandadas por valientes dominicanos como el general Santiago Rodríguez, Benito Monción y el héroe de la restauración Gregorio Luperón entre otros valiosos dominicanos nos devolvieron la nacionalidad, nos devolvieron la dominicanidad luego de que el traicionero de la patria que fue el general Pedro Santana después de tener tantos logros, tantos lauros en la gesta patriótica original a partir de 1844 Pedro Santana entonces entrega anexa a España la República Dominicana y bueno pues de ahí tuvo que lucharse de nuevo para culminar con el grito de Capotillo el 16 de agosto de 1863 comienza la segunda república ya que las tropas dominicanas derrotan de nuevo a las tropas españolas en aquel entonces las tropas españolas comandadas por el sanguinario general apellido Bruseta con el cual luchó cuerpo a cuerpo el general Benito Monción que quedó muy mal parado ya que Bruseta era un espadachín español con una instrucción tremenda en esgrima el deporte ahora es un deporte el esgrima pero esgrima se refiere a la disciplina de lucha con espada era un espadachín de primera Bruseta y Benito Monción era una persona que lo que fue fue agricultor que acostumbrado a pelear con un machete o un colín como lo decimos acá y quedó muy mal herido o sea Benito Monción cuerpo a cuerpo quedó mal herido pero las tropas lograron vencer y de nuevo bueno pues devolver la dominicanidad con esa importantísima gesta la llamada restauración de la república que instauró entonces la segunda república así que no podemos olvidar año tras año ayer mucha gente incluyéndome a mí decía caramba tanto dinero desperdiciado en estos desfiles movilizar aviones movilizar helicópteros movilizar tropas pero les voy a decir algo hay cosas que nosotros humildemente entendemos hay que aguantar usted lógicamente amable televidente tiene todo el derecho a disentir de lo que yo humildemente estoy expresando y así tiene todo el derecho de expresarlo públicamente libremente democráticamente a través de nuestro programa por medio de las líneas telefónicas pero yo pienso que ese tipo de conmemoraciones como son la independencia de la república cada 27 de febrero la restauración de la república cada 16 de agosto tenemos que mantener esas celebraciones porque prácticamente es lo único que nos va quedando de nuestra dominicanidad después que hemos visto como los recientes presidentes hablo de leonel fernández hablo de hipólito mejía hablo de danilo medina y especialmente de luisa binader no es que han vendido la república dominicana a los intereses no solamente haitianos sino foráneos usted dirá ah el país lo que está es lleno de indocumentados haitianos nuestras maternidades, nuestras salas de emergencias nuestras calles, nuestras esquinas, trabajos y escuelas lo que están es llenas de indocumentados haitianos pero déjenme decirles que eso no es entregar a Haití la república dominicana eso es entregarla a intereses internacionales a naciones que constantemente siguen presionando sobre nosotros como país Estados Unidos, Canadá, Francia toda la Unión Europea instituciones como la OEA Organización Internacional de Estados Americanos también la Organización de Naciones Unidas que tiene enquistados en nuestro país a través de distintas instituciones como el Fondo Monetario Internacional a personas como por ejemplo Héctor Valdés Albizu trazando desde afuera las políticas monetarias de nuestro país como si no existiese otra persona para gobernar el Banco Central desde hace años el ministro de Economía el Manfloro este hijo de de como se llama de Isaacón de Pavel que siempre se me olvida el nombre el Manfloro Pavel Isa la otra de la Oficina Nacional de Estadísticas Miosotis Rivas son personas impuestas desde afuera para que hagan la labor de ceder nuestra soberanía nuestros recursos nuestro presupuesto poco a poco por lo tanto Haití sigue siendo la víctima internacional de todas estas manipulaciones para poder robarse lo poco que queda de los recursos haitianos y nosotros la víctima que hemos tenido que echarnos encima aquello que lamentablemente vemos constantemente esta es la presentación de Dígame Usted en Luna TV Canal 53 usted está en el aire saludos cordiales que bien mi querido amigo el teniente coronel Maldonado para mi un honor escucharle cuéntenos usted realmente no lo creo mi querido hermano no lo creo mire le voy a decir una cosa tanto se ha jugado con las encuestadoras que lamentablemente con una mano se van a contar las empresas encuestadoras creíbles a nivel electoral yo estoy convencido como prácticamente casi todo el pueblo de que la única encuesta realmente donde se va a contar voto tras voto será en las urnas el día de las elecciones y esa es una realidad a la cual nadie puede escapar un abrazo sincero perfectamente señor amigo uniformado